Con cada año se han manifestado en el 9 de octubre y han de recordar a ustedes que van a ocurrir el año pasado y para eso, hay que decir más que más, que han de ganar libertad y han de ser país. Es muy importante que tengamos en cuenta que el 9 de octubre tiene que ser un día de celebración, también de reivindicación, donde tengamos muy presente que somos un pueblo con muchas voces y solo desde esa apuesta por la diversidad y la pluralidad y el rechazo al fascismo seremos capaces de avanzar en derecho. ¡Gracias!